Santa Catalina, Natalia, Amalia Nieves. Buen día, Amalia. Bueno, buenos días. Estamos aquí docentes autoconvocados de las diferentes regiones, por lo cual tendría que haber empezado, supuestamente por orden del Ministerio, la clase 1, en la localidad de, digamos, de La Puna, albergues. Pero por lo que se salió, por lo que es de público conocimiento, están circulando dotes del virus, del coronavirus, en Villazón. Ustedes son docentes de frontera, ¿verdad? Sí. Lo que implica que también tienen estudiantes tanto de Bolivia como de Chile. Sí, yo tengo una alumna que está viviendo en Villazón. Y me comunico con ella para darle tarea, pero ella a la vuelta tiene que volver a la localidad de Oratoria, que es de Bolivia. Contanos un poco, profe, cómo se vive con esto de la conectividad, que es lo mínimo, ¿no? Lo que estamos haciendo, viviendo, y todos los docentes en particular. Bueno, la conectividad es pública y está en la calle. Vivimos en una zona donde coge mucho viento y la conectividad se corta por los fuertes vientos. Y cuando llueve, bueno, se corta la conectividad. No se pueden enviar mensajes, recibir tampoco dichos mensajes. Y cuando llueve, hay tormentas, con granizo, se corta la luz. Y para poder restablecer el servicio, ¿cuánto tiempo más o menos demora? Y de mi experiencia, que yo estoy, lo mínimo dos días. Porque para salir de ese lugar hay que pagar un transporte, 1.500 sale si uno quiere la luz. Bueno, a la tarde, ellos nos ofrecen salir, ¿no? La gente de la localidad. Pero hay que pagar 1.500 el viaje. O si no hay que esperar el transporte de colectivo, hasta que lleve el mensaje a La Quiaca. Y hasta que de La Quiaca, que queda 2 horas de viaje más o menos, hasta que llegan, pasan los días, pasan los días. Porque no es la única localidad que se corta la luz, va por diferentes localidades. Mientras tanto, no tenemos luz, no tenemos conexión, no tenemos calefacción, no podemos prender el calefactor, usamos baba eléctrica, no podemos prenderla. Así que estamos esperando a que venga. Con respecto a tu sueldo, ¿cuánto afectaría el recorte de zona en un porcentaje? Si será efectivo este recorte. Hasta ahora el gobierno dijo que la zona no se toca, por ahora. Pero es un aporte, depende de cada docente, son diferentes montos que se cobra. Pero es un gran, digamos, una gran entrada, por eso nosotros elegimos el norte, porque con la zona desfavorable, quizá algunos dirán, ¿por qué eligen la zona si se están quejando? No, nosotros podemos manejar en la semana, literal, allá. Llevamos las provisiones, las que hacen falta, las que ya no se consiguen, porque en esas localidades los negocios, como acá en la ciudad, no tienen gran variedad de necesidades que nos sirven para la alimentación y el sustento diario. O sea, vos como docente tenés que llevarte todos los alimentos, o sea, las necesidades básicas que necesitas, porque no hay negocios en el lugar. No, no hay negocios. Y aparte de eso tenés que pagarte un pasaje que es de 1.500 para arriba. Claro, si usted me habla de monto para llegar a esta zona, no, más de 1.500, 3.000, 3.000. Bueno, lo que dicen ellos es, bueno, quédese 20 días, sí, se paga 3.000, 4.000, la zona ve al mes, sí, pero dentro de esos 20 días también hay gasto que tengo que hacer para poder vivir, porque si bien dicen que hay comedor, el comedor no tiene, no es un comedor que nos posibilita una alimentación como para poder mantenernos sanos, a lo que uno está, digamos, a lo que uno tiene que llevar, sobre todo la gente grande tiene que tener una alimentación diferente, con más variedad, pero en el comedor no, a veces, a la mañana, les digo un ejemplo, varias veces nos dieron mate con pan, nada más, toda la mañana mate con pan. Profesora, ¿cuántos docentes están afectados en estas condiciones así en la escuela de oratorio, que son primaria y secundaria? Sí, más o menos 20, 25 docentes. Bien, bueno, hay algo más para decir, para estar presentes acá. Nosotros venimos acá porque no estamos de acuerdo en esta imposición de parte de la ministra y del gobierno en iniciar este inicio, o sea, volver a clases con esto a lo que llaman clases de apoyo voluntaria. Si vamos a la escuela a anotarnos, la directora no sabe nada a la que iríamos, la escuela cercana. Y si le preguntamos a nuestra directora, también no sabe nada. Y si le preguntamos sobre los abonos, no sabe nada. Dice que hasta ahora nos tenemos que pagar, que solo hay dos abonos. Es el comentario, todavía a mí no me dijeron nada. Pero hay que presentarse. Yo sé por otros colegas que la directora le dijo, Usted preséntese a trabajar como sea. ¿Qué quiere decir como sea? Páguese un vehículo particular, págese el pasaje, entre varios pagen una camioneta, como sea. Pero se tienen que presentar. Bien, entonces, como que presiona al docente a que se presente, como que le decís. Si no te presentas, perdés la zona, perdés la inasistencia. Y si tenemos una inasistencia, en el recibo te descuentan 3.000, 4.000, 5.000, lo que quieren. Dos inasistencias, tres inasistencias, o sea, van a 10.000, 15.000. Bueno, muchas gracias, profe. Vamos a estar acá y seguimos haciendo el aguante. A los docentes de oratorio en esta oportunidad de Santa Catalina también, como docentes de frontera. Muchas gracias, profesora. Acá seguimos también por los profesores de... En las cuatro regiones, digamos. Tiene escuelas desde Abrapá, para aquí acá, hasta Pampitas, la región también, Las Luzgas, San Pedro, y bueno, también acá en Capital, que la mayoría no se concentra más, digamos, por que esta escuela es de ahí. ¿Hasta el momento no tuvieron noticias? ¿Fueron llamados por algún sector del ministerio para informar de su situación? ¿O directamente quedó en la nada desde el año pasado? Está en la nada, o sea, cada uno fue llamando de manera particular a sus referentes. No hay respuesta alguna de si hay un presupuesto, ¿no? Digamos, así como en marzo hicimos una llamada de si empezamos el programa este año, porque siempre, todos los años, empieza de manera escalonada, digamos. Se avisa tarde cuando va a empezar el programa, se empieza tarde a dar clases, se cobre en octubre, todo siempre con atraso, ¿no? Y estamos igual que a comenzar, que no nos saben dar respuesta ni de presupuestos, ni de actividades, ni de programas, así es, ni de la nada. Bueno, la problemática sobre todo de esta situación es que no es algo que sucede ahora, sino que viene sucediendo ya durante esta gestión de este gobierno, que se fue precarizando mucho más el programa. Para cumplir el cupo del programa es para 150 cargos. Estamos teniendo 72 hasta el año pasado, y ahora los compañeros que lo están dejando fuera porque no les dan noticias, quedan 36 con 36 de 150 cargos para que cumplan la función de coro y orquestas que están por la provincia. Entonces, esa situación de maltrato, de la falta de humanidad para las personas, para los trabajadores, este programa que tiene más de 10 años, tiene 10 años en la provincia, que funciona con más de mil chicos, que llega, no sé, a Pampita, a San Pedro, a Tilcara, a La Quiaca, a Maimará, a Volcán, tiene diferentes lugares, sectores que va cubriendo necesidades que antes no existían, y le están quitando esas posibilidades a esos niños de poder aprender un poco de arte y llevar un poco de música a su vida, o también desarrollarse como músicos profesionales para el día de mañana, porque también da la posibilidad, porque los docentes también trabajamos mucho, trabajamos de músicos, y en esta situación todavía peor, porque se nos cortan los ingresos. Y esta situación, al no avisar, me parece que es un destrato humano, que no sirve, que no tiene un manejo y un criterio para poder seguir llevando a cabo decisiones de esta manera. Y nosotros exigimos, pedimos, pero ya sabemos que este es el manejo que tiene, porque el año pasado pasó lo mismo, y el año anterior pasaron lo mismo, venimos de situaciones y situaciones que se vienen repitiendo, y cada vez peor el destrato que se tiene, porque se persigue a los docentes, se nombra a los docentes en la radio, una entidad pública, un funcionario público, nombrando a un docente en particular, me parece que son cuestiones de perseguir, digamos a los docentes, que no está bueno, no es un manejo que tiene, porque el docente está preparado para dar clase y enseñar un instrumento a un chico que quiere aprender a tocar un instrumento y nada más. Pero sin embargo tenemos todo este problema, sumado a esto tenemos que pagar lo que es el monotributo que se paga mensualmente, que son 1.500 pesos, o sea, los docentes están pagando 1.500 pesos para poder trabajar y no le están diciendo nada. O sea, hasta el día de hoy no están avisando nada a muchos docentes, a los mismos docentes que no le avisaron nada, recién le terminaron de pagar diciembre del 2019 hace un mes. Es una cuestión bastante que ya que el destrato que tienen para los docentes, y así con diferentes programas, ¿no? Hay programas que también a los docentes los también los estaban sacando, o sea, por todos lados hay un destrato con los docentes, de rebajarlo, de bajarle los ingresos, no reciben los subsidios, no les pagan, no, es completamente terrible. Y sobre todo sumado también a los espacios donde nosotros damos clases muchas veces, dando clases en un costado, en un oricio, en un depósito, donde hay lugares de humedad, guardando instrumentos en lugares donde no se lleva a cabo, los docentes organizándonos muchas veces para poder comprar los instrumentos, instrumentos para poder arreglar instrumentos que se van rompiendo, porque eso del programa tampoco no se hace mantenimiento. Entonces, esto es una sumatoria de cosas que a nosotros nos cansa, nos cansa un montón. Y hay muchos docentes que ni siquiera quieren venir a protestar, porque dicen, no, no, van a llevar el apunte, porque ya viene así hace varios años. Muchas gracias. Muchas gracias. Seguimos para La Voz del Cerro, acá con los diferentes docentes que están de alguna manera protestando, porque no tienen garantizadas las condiciones, ni tampoco, mucho menos, tampoco tienen garantizadas las formas de poder comenzar las clases. Y hoy se daba la fase 1. Están reclamando por los abonos, porque le cortaron todos los abonos en las zonas rurales. Hay docentes del interior de la provincia. Hola, ustedes son docentes de arte, ¿verdad? Yo soy docentes del arte. ¿Me podés contar cómo está más o menos el tema del arte ahora, en este momento, con esta pandemia y todo lo que está decidiendo el gobierno? Bueno, concretamente el tema de la grilla, ¿no? También, porque nosotros estamos como bastante en las nubes, no sabemos bien la gente de quién nos califica, de cómo nos califica. De hecho, bueno, hay reclamos también, porque está más realizado, ¿no? El tema del visitaje y eso. Entonces, es algo que realmente estamos como en asma, no sabemos, como te digo, ni el método, ni el fundamento, ni la necesidad de una persona y doña para eso. Ese es el tema de la junta. De la junta, sí. Ese es uno de los petitorios que se hace ahora en la legislatura. Ahora concretamente se hace la dedicación en general, ¿sí? De arte no entró nadie, pero, bueno, los compañeros y compañeras que entraron tienen como una visión general de la dedicación. Así que, bueno, ahora más que nada es esto, ¿no? El tema del que nos va según las condiciones. Las condiciones, sí. Realmente están, van a empezar a trabajar el día de hoy arreglando sus propias vidas, porque no es exagerado, es eso, ¿no? No reconocer abonos, al no tener las medidas de bioseguridad en las escuelas. Entonces, realmente estamos exponiendo nuestras vidas por algo que, como decimos, es show, ¿no? No son realmente, no hay realmente una continuidad pedagógica. No hay una responsabilidad de parte del ministerio de garantizar eso. Entonces, realmente estamos acá pidiendo. Yo no soy, no soy de la fase 1, pero cuando hablamos con las compañeras y compañeros acá, el tema no es que me afecte a mí. Por eso también el tema es que convocamos a toda la docencia, porque a la larga nos van a afectar, vienen por todos los derechos. Entonces, es importante que estemos acá, por más que no sea que ahora me afecte a mí directamente. Entonces, es importante manifestar, es importante levantar la voz de la docencia, pero también de los estudiantes, de las estudiantes de las familias, que a veces no saben, no saben las condiciones en las que se están imponiendo que comencemos a dar clases. Entonces, por eso es importante estar hoy acá. Bien, muchas gracias. Seguimos acá con docentes del interior, con la voz del cerro. Estamos acá en vivo con la voz del cerro. Así que bueno, seguimos. Y enseguida volvemos en vivo acá con los docentes de Jujuy, la precarización, el aislamiento social, todo lo que significa ser docente en Jujuy, que tiene que ver con ser docente de frontera, significa ser docentes en condiciones lamentables.